Cuando terminé de estudiar, empecé a ver las opciones y la verdad que el sur, como ya me gustaba, preparé los currículos y empecé a mandar a los diferentes lugares donde hacía falta médico. En realidad en Córdoba somos muchos y estamos bastante amontonados y cuando uno llega a esta zona y ve la necesidad de profesionales que hay, tiene ganas de decirle a los amigos, vengan, vengan a trabajar para este lado. La verdad que la gente es increíble, de por sí se vive mucho más tranquilo, imaginate trasladarte de Córdoba a Pomona, que muchos me dijeron, de Córdoba a Pomona viene, mi marido también se quedaba sorprendido, se la gente no puede creer que te vengas de Córdoba a Pomona, pero si vivieran en Córdoba se darían cuenta los beneficios que tienen de estar acá, realmente el lugar es bellísimo, es incomparable y la gente también, la gente una calidez, una apertura, realmente nos han recibido muy bien, estamos muy contentos. Mira, profesionalmente creo que es un lugar donde hay mucho para hacer y tenemos los medios ahora humanos para poder lograrlo, hay una gente que se llega aquí al centro de salud con la cual lo puedes interactuar directamente y hay otra gente que está en las afueras también, en las chacras, que se puede trabajar también muy bien con esa gente para poder lograr una buena calidad de vida para todos. Gracias. 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 Gracias.